La 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 la... Camino, 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 camino de la felicidad Cantando, 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 cantando te vengo yo a buscar Contigo, 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 contigo me tengo que encontrar Por este camino, camino, camino de la felicidad Será un camino negro, será, será un camino azul Pero hace iluminarse igual que un arco iris cuando aparezcas tú Cuando me quieras tú, por eso amor, 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 camino, camino de la felicidad Cantando, 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 cantando te vengo yo a buscar Será un camino negro, será, será un camino azul Pero hace iluminarse igual que un arco iris cuando aparezcas tú Cuando me quieras tú, por eso amor, 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 camino, camino de la felicidad Cantando, 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 cantando te vengo yo a buscar Camino de la felicidad La, la, la...